Uy, sí, esto se verá pegado ¿Y dónde está mi tercino, amigo mi tercino? No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías sacarme de tu pecho Ni arrojarme herido al viento Para acribillar mi paz No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías privarme de tus besos Ni del tibio de tu cuerpo Hasta hacerme agonizar No me digas ya Que no te lo advertí Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Anda averiguarlo por ti misma Cuando te llame al oído A quien te diga Que tú eres su reina consentida Que en su interior tu corazón presentiría Que si no es vivo Eso es mentira Que él como yo nunca por ti dará su vida Vas a caer llorando arrepentida Al darte cuenta que por siempre serás mía Entonces pueda que tú quieras volver a tocar El camino que dejaste para poderme olvidar Y si no es muy tarde Cuando te vea llegar En tu cara te lo voy a gastar Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que tanto me hizo llorar No me debiste olvidar Que yo te quiero Ni ser fría como el hielo Hasta verme desangrar No me digas ya Que no te lo advertí Que si te ibas a dar No ibas a ser feliz Mami no soy un perro Que atropella en las calles Te siento que no Y que no mires de para atrás Creyendo que se murió Ven déjame contarte Que la historia cambió Y en el momento más triste Alguien se aproximó Y se aferró a mí Como si fueras tú Y a qué grande fue su fe Que siento que lo logró Lo que más me gusta de ella Es que llegue a su amor Y tenga o no tenga plata Su futuro soy yo Su presente soy yo Y si te dije adiós Fue por la justa razón No, no, no Nunca debiste salvar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Nunca debiste arrancarme de tu cuerpo Por el lujo y la comodidad Nunca debiste olvidar que yo te quiero Y se enfría como el lleno Hasta verme desangrar Nunca debiste salvar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Ya verás que es tarde para regresar El oro no compra la felicidad Nunca debiste olvidar que yo te quiero Y se enfría como el lleno Hasta verme desangrar Ahora Si, si Ahí, praia, tá, aquí, aquí, aquí Y el de la mitad, sí Ahora Ahora Vamos a la pista, sí Si Esto es maíz de papi Esto es maíz de papi No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no Si Somos duro Una variación de Almayimbe Con mucho cariño Buena, pista ¡Sweet! 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 ¡Sweet!